De abuel le he puesto fin a un año de amor Si ahora tú te vas, pronto descubrirás Que los días son eternos y vacíos sin mí Y de noche, y de noche Por no sentirte solo Recordarás nuestros días felices Recordarás el sabor de mis besos Y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? ¿Qué significa un año de amor? Te has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Si ahora tú te vas No, no recuperarás Los momentos felices Que te hice vivir Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás nuestros días felices Recordarás el sabor de mis besos Y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? Y entenderás en un solo momento ¿Qué significa un año de amor? Muchas gracias Muchas gracias